NUTRIVELA 10 Está con los mejores ingredientes y los dejamos actuar. Aunque en el salón es demorado y caro. Pero el resultado es espectacular. Ahora lo mejor de los salones en un solo tratamiento. Presentamos NUTRIVELA 10, único con los 10 ingredientes más recomendados. Sábila, biotina, argán, queratina, aguacate, aceite de coco, colágeno, carité, silicona y vitamina E. 10 poderosos ingredientes reunidos en un solo tratamiento que repara, nutre e hidrata el cabello, dejándolo suave y brillante. Usar NUTRIVELA es muy fácil. Aplícalo en casa, de medios a puntos, déjalo actuar y empate. NUTRIVELA 10, el único tratamiento para usar en casa todos los días. Con los 10 ingredientes más recomendados para el cabello. Y por solo dos quetzales. Consigue el nuevo tratamiento NUTRIVELA 10 desde solo dos quetzales. Soy un alcalde diferente, sin miedo al que dirán. Neto Branez, educación, obras, acción, modernidad, trabajo, deporte, salud. Yo voto Neto. Vota así. Partido Popular Guatemalteco. Juntos haremos historia. Nuevo Diabetes, lo mejor en hidratación. Y no tiene azúcar. Estudio en el día y trabajo en la noche. Voy, vengo, corro. Por eso necesito hidratarme. Diabédex en azúcar me hace sentir muy bien. Hacer lo que nos gusta deshidrata, pero nunca lo dejaremos de hacer porque nos gusta vivir intensamente. Diabédex me revitaliza y me recupera para que la fiesta siga también. Hago ejercicio y sudo la camiseta. Recuperarme es parte del juego. Con Diabédex recupero el agua, minerales y electrolitos para que mi cuerpo se mantenga al 100. Diabédex. De venta en las principales farmacias del país. Cicatricure, la marca del hallazgo científico que mejoró la apariencia de cicatrices y arrugas. Presenta el nuevo tubo con aplicador inteligente de Cicatricure. Su fórmula con 10 veces más péptidos actúa en profundidad, liberando ingredientes activos donde la piel más lo necesita. Aumenta la producción de colágeno y ácido hialurónico. Con su nueva presentación, apúntale a tus arrugas en cada aplicación. Día tras día la piel aumenta su elasticidad y se reducen las arrugas. Resultados en cuatro semanas. Una innovación de Cicatricure que cambiará visiblemente el aspecto de tu piel. Ojalá sigan sin enfermarse tanto ahora que volvieron a clases. Estás a tiempo de proteger a tu hijo. Apoya su nutrición con Bediashur, que gracias a sus nutrientes clave, ayuda a mejorar su estado nutricional. Y por ello, a fortalecer sus defensas ayudando a reducir su día de enfermedad. Bediashur, hoy es un momento de crecer y mantenerse protegido. La nuez de macadamia tiene un perfil nutricional único y poderoso. Por eso, si cuidas tus saludos, simplemente quieres algo delicioso y bueno para tu cuerpo, come Hawaiian Crunch. Para empezar hay que descubrir que es colitis. Mira, los síntomas que tenía con la colitis son los típicos. Te sientes inflado, tienes dolor, no puedes estar a gusto, retortijones que van y vienen. Con QG5 me sentí realmente extraordinario. QG5 es un medicamento de origen natural que alivia la inflamación, espasmos, gases, dolor y distensión abdominal. De verdad lo recomiendo ampliamente porque puede cambiar la vida de muchos como me la cambia a mí. QG5 alivia los síntomas de la colitis. Volvió Juice Limonada con Chan. Chan, Chan. Volvió el splash del verano. Juice, Juice. Un sabor bien chapín. Chan, Chan. Es la nueva limonada con Chan, Chan. Volvió el sabor del verano. Juice Limonada con Chan. Portificado con vitaminas y zinc. Chan, Chan. Vive la pasión de la Vuelta Ciclística Van Trap por los canales 11 y 13. Del 29 de marzo al 2 de abril. Cobertura en directo 13 horas por canal 11. Un resumen completo de cada etapa a las 20 horas. Y su reprise a las 6 horas por canal 13. Más de 400 kilómetros recorridos distribuidos en 5 etapas. Donde los mejores ciclistas buscarán imponer su poderío. No te pierdas este sábado 1 de abril, la etapa 4.